Saludos mi gente, hoy traigo la Micro Desert Eagle calibre 3.80 Tengo que enviar un saludo a mi amigo de YouTube HSwan1180 Quien nos ha provisto con el arma de fuego Nos acompaña acá en el campo de tiro el amigo HSwan1180 también Quiero dejar dicho también, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta Que tiene que ver con armas de fuego Que por favor chequeen mi canal primero Ya que muchas veces las preguntas que recibo Ya están contestadas en algunos de los videos Y podrían ustedes ahorrarse tiempo Con solamente chequear el canal primero Antes de preguntar, si no con muchísimo gusto estamos siempre a la orden La Micro Desert Eagle, como todas las pistolas de bolsillo Pues vienen a suplir la necesidad De quienes tienen que portar un arma para defensa personal Y necesita empacar una pistola pequeña, compacta y de un buen calibre La Micro Desert Eagle tiene una capacidad en el magazine De 6 disparos Y con el que llevaría en la recámara Haría un total de 7 Antes que nada, pues es bueno verificar que la pistola esté descargada Para eso removemos el magazine Y tiramos la corredera para confirmar que en la recámara No hay un cartucho alojado Esta pistolita viene en acción doble solamente Acción doble significa que cada vez que apretamos el gatillo El martillo de la pistola viaja primero hacia atrás Y después hacia adelante No se puede dejar en acción simple Si tiramos el martillo hacia atrás, como se muestra ahí No se queda en acción simple Es una pistola exclusivamente de acción doble La presión del gatillo Yo la encuentro un poco pesada Debe andar por unas 8 o 9 libras Que es convencional en la mayoría de las pistolas de bolsillo Diseñada más bien para un combate de cerca O casi de cuerpo a cuerpo En el cual una persona saca una pistola Y desde esta posición, pues dispara Teniendo a un contrincante o un atacante de cerca Las miras de esta pistola, como ustedes podrán ver No tienen puntos, sino que están montadas Sobre la corredera No tienen ajuste alguno Y eso también es otra señal De que es una pistola para alcance Para poco alcance El cañón En la recámara Trae dos ports Le llaman dos huecos Con este escape En estos huecos de gases Se logra que el retroceso sea menor Diferente a lo que mucha gente cree Las pistolas pequeñas son más difíciles de operar Bueno, la micro de Serigol Tiene una capacidad, como dijimos De 6 en el magazine Y pues se carga igual Como cualquier otra pistola Y para cargar completamente Pues Debemos depositar uno en la recámara Tiramos la corredera La dejamos ir Volvemos a remover el magazine Y cargamos El Cartucho que queda De manera que tenemos una capacidad ahora De 6 en el magazine Más 1 En la recámara Típicamente La micro de Serigol Pues tiene un retroceso Y patea Como La mayoría de las pistolas De bolsillo Vamos a decir Normal En las pistolas de este tamaño Pues el retroceso Es mucho En las pistolas pequeñas El impacto se siente aquí En En el centro de la palma Y también En el dedo En el dedo que está metido en el gatillo Pues la pistola también tiende a A golpear Por retroceso Si golpea en este lado Aquí es precisamente Porque al ser pequeña la pistola Pues el agarre que tengo No es muy bueno Y por eso la pistola Pues se me Se me rueda Y me golpea Aquí detrás Para una mano más pequeña Quizá estaría más Más apropiada Confiable Si La pistola es confiable Digna de su marca De unas Desert Eagle Que son armas de calidad Bueno después de una sesión de tiro Pues es recomendable Limpiar la pistola Aunque haya sido Un solo disparo Para desarmar esta pistola Primero por supuesto Es verificar Que la arma esté descargada Ya yo he extraído El magazine Apretando este botón Se ve que está descargado Y tiramos la corredera Para verificar visualmente Que en la recámara No hay un cartucho alojado Ni en ninguna parte De la pistola Está descargada Tenemos unas marcas Aquí en la corredera Una rayita Y en En el armazón de la pistola Otra rayita El truco de esto Está en que hay que alinear Las dos marcas Como se ve ahí Pero al mismo tiempo De alinearlas Debemos sujetar La corredera En esa posición De manera Que nos permita Girar el cañón Hacia el lado izquierdo De la pistola Para entonces Extraer la corredera Vamos a intentarlo Ok Tiramos la corredera Un poco hacia atrás Aquí la voy sujetando Con la mano A ver si no se me rueda Ahí está alineada Las dos ranuras Giré el cañón Ya me salió Y ahí podemos extraer La corredera Hacia adelante Ok Y claro Esta pistola usa Dos resortes De retroceso Con dos varillas Como se puede ver acá Que van colocadas A los lados Por dentro de la corredera Vamos a ver Como y donde Y también podemos Extraer el cañón Igual como se extrae El cañón En cada pistola Ahí está desarmada La limpieza en si De esta pistola Es como todas las pistolas Semiautomáticas No importa el tamaño Usamos nitrosolvente Para remover Residuos de pólvora Y aceite de armas de fuego Para lubricar Mojamos un pañito Con nitrosolvente Lo introducimos en el cañón Sale de un lado Sale del otro Podemos pasarlo otra vez Es un cañón De dos pulgadas Que tiene La desert eagle La micro desert eagle Mejor dicho Inmediatamente Es el cepillo Del cobre También lo mojamos El nitrosolvente Y procedemos A limpiar el cañón Por dentro El cañón Volvemos a pasarle Nitrosolvente De nuevo Para asegurarnos De que quedó Bien limpio Ya que el cepillo Remueve Los residuos Que están bien pegados Pero es realmente Con otro pañito Que volvemos a Que sacamos el sucio Mientras el pañito Este saliendo sucio Estamos pasándole Un pañito nuevo Limpio También a la corredera Por dentro Hay lugares En la corredera Donde se le debe Pasar cepillo Es en el espaldón Porque hay unas orillas Que se acumula Así sucio Y por dentro En estos carriles En esos canaletes Que se ven ahí Debemos pasarle Un cepillo Que lo empapamos Con nitrosolvente Y entonces cepillamos En los rieles también Lo mismo sucede Con el armazón De la pistola Lo le pasamos Y también hay lugares Donde queda una esquinita Por abajo Y ahí metemos El cepillo En los rieles El manual de la micro desert eagle El manual de la micro desert eagle Recomienda Que después de 500 balas Sean removidas Las cachas Las tapas De la empuñadura Y se limpia Y se limpia Y se limpia por dentro También Procedemos ahora A lubricar Puntos de lubricación En cualquier pistola Es donde Rosa metal Con metal Para eso usamos Gone oil En inglés Que es aceite Para armas de fuego Una gotita En el riel aquí Otra acá Una gotita En el riel aquí Y otra acá Y está listo Para armar esta pistola Introducimos el cañón Como cualquier pistola Y entonces Lo presentamos Donde tiene el rebaje De manera que podamos Girarlo Hacia la izquierda Hacia el lado izquierdo De la pistola En esta posición Ok Aquí montamos Los resortes Las varillas de guía Con los resortes De retroceso No sé si se puede apreciar En el video Pero en la esquinita Acá hay un huequito Tanto de este lado Como en este otro lado Quizá no se aprecia Y es ahí donde va montada La cabeza La cabeza De la varilla guía Con el resorte De retroceso Ahí tengo uno Colocado al ladito Y aquí tengo otro Ahí colocado al ladito Están en su sitio En su posición Procedemos a montarlos En el armazón Ahí van Volvemos a tirar La corredera Para alinear Las dos rayas Las dos marcas Una vez la tenga aquí Le doy vuelta al cañón Y ahí me quedó Ahí está armada La Micro Desert Eagle Calibro 380 Una pistolita Confiable Confiable Y de bolsillo Para combate Cercano O de cuerpo A cuerpo Señores Yo soy Alpha Calibre Y siempre estamos A la orden